Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te prometo estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Y así suena Adrián Beltrán mi reina Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Que te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Gracias por ver el video